Nos hemos decidido principalmente porque cualquier excusa es buena para adelantar unas compras de Navidad y más si se consiguen a muy buenos precios, tenemos descuentos de un 30, un 40, un 50, incluso un 70% en todos los productos de alta cosmética, cremas, perfumes y colorido incluso. Creo que es el mejor momento para aprovechar a comprar lo que normalmente comprarían en Navidad, eso para regalos o de consumo personal, pero a los mejores precios creo que el ahorro es bastante cuantitativo, o sea que se nota bastante. Ante la situación de crisis que el comercio está atravesando, hemos creído también oportuno sumarnos a esta iniciativa del Black Friday para intentar fomentar el consumo. Animo a todos a que vengan a Checorral a vernos y poder beneficiarse de unos precios increíbles en todos nuestros artículos. Tenemos el 30 y el 50%, os esperamos aquí para atenderos todo el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!